El controversial sitio web Wikileaks vuelve nuevamente a revelar datos sobre Israel y el mundo, y esta vez lo hizo en relación al asesinato de Mahmoud el-Mafhug, líder del movimiento terrorista palestino Hamas. La información fue extraída por un cable diplomático norteamericano, que muestra un telegrama con los números de las tarjetas de crédito utilizadas por los sospechosos. De esta manera parece indicar que Estados Unidos logra librarse de culpa, dejando claro que no participó en conjunto con Israel en la operación. Por su parte, Dubái, unos meses atrás, acusó a Israel de participar en la muerte del líder terrorista. Sin embargo, el país hebreo hasta el momento no ha confirmado o negado su presunta participación. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.